A continuación vamos a escuchar un análisis político acerca de lo que está ocurriendo ahora mismo en el país. Luego de algunas declaraciones del posible retorno del exmandatario Evo Morales al poder, encabezados por el proceso que se le ha iniciado a exautoridades de gobierno, el constitucionalista José Luis Santisteban indica que legalmente no es posible si en caso se compruebe el proceso en curso y que la actual gestión de gobierno tendría que culminar en el 2025. Se está juzgando un delito imposible de haberse cometido un delito inexistente y todos los actos de la judicatura que está haciendo el fiscal y el juez encarcelando y presionando son nulos del pleno derecho. ¿Por qué? Porque la señora que está siendo juzgada, Yanine Anne, goza de caso de corte y su procedimiento está en la Fiscalía General de la Asamblea y en el Tribunal Supremo de Justicia. No tiene absolutamente nada que ver el orden democrático, el orden constitucional de la sucesión constitucional con ese delito que se está juzgando. El cuarto elemento es que el gobierno de transición de Yanine Anne tuvo respaldo de leyes y de declaraciones constitucionales. Entonces, en el hipotético caso, la única forma que Evo Morales vuelva al poder es con golpe de Estado y es con un gobierno de facto. No hay otra posibilidad democrática porque nadie ha votado por él y él no puede ser candidato por mandato de la constitución política del Estado. Tiene que esperar un periodo, este periodo constitucional que concluye, reitero, en noviembre del 2025. La sucesión constitucional está inscrita. Si el actual presidente renuncia, Choquehuanca renuncia, Andrónico renuncia y el señor Mamán asume la presidencia, presidencia de diputados debe convocar elecciones inmediatamente en 90 días. El otro elemento está haciendo dudar la legitimidad del gobierno Yanine Anne, pero es solamente para perseguir y encarcelar. Está instaurando un Estado de terror.